Ok, muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto estar en esta mañana. Hoy vamos a tener una sección maravillosa, una sección acompañada de estos extraordinarios gladiadores que en esta mañana están con nosotros. Y yo sé que ustedes están esperando esa sección porque es maravillosa, porque nos retroalimentamos física y mentalmente. Hoy vamos a hacer ejercicios para abrir y fortalecer la cadera. Ustedes saben muy bien que la cadera es una de las articulaciones muy importantes porque nos sostiene mucho el cuerpo. Vamos a empezar a trabajar con esto y ustedes desde ahí, desde sus hogares, yo sé que ya están, pero sí, al pendiente de esta sección. Vamos a comenzar, vamos a flexionar un poquito las rodillas, aquí a la altura de la cadera. Sentimos como la cadera se extiende y vamos a subir y apretamos las rodillas. Vamos a bajar una vez más y vamos a subir una vez más. Vamos a bajar una última vez, ahí, y vamos a subir una vez más, ¿ok? Ahí vamos a quedar un poco. Ahora, vamos a separar un poquito más las piernas. Recuerden que los ejercicios se trabajan 30 segundos y se descansan 10 segundos. Hoy vamos a trabajar este ejercicio. Vamos a bajar la mano derecha a piso y vamos a subir la mano izquierda. Derecha arriba y la mano izquierda abajo. Ahí vamos a permanecer 30 segundos. Vamos a alzar la cara, tratar de ver la mano arriba y sentimos como nuestra espalda, nuestra cadera está funcionando, se está estirando genialmente. Vamos a bajar la mano. Y vamos a subir ahora la mano izquierda. Eso es, bien estiradito. Recordamos 30 segundos y vamos a bajar la mano, las palmas al piso. Ahora vamos a subir. Eso es. Vamos a ajustar un poquito las piernas. Este ejercicio que vamos a hacer, se los recomiendo muchísimo cuando ustedes tengan dolor de cadera, la lumbalgia, vamos a hacer esto. Vamos a ir bajando muy despacito y vamos a tratar de sentarnos en los talones. Cuando no llegamos a sentarnos en los talones, hay un problema por ahí con nuestras articulaciones y nuestros cartílagos. Vamos a alimentarlos con este estiramiento maravilloso. Vamos a equilibrar el cuerpo con los brazos en primera posición. Recuerden que el trabajo de los brazos se llama por de bras. Vamos a llevar un balance al frente y elevamos. Elevar se llama relevé. Ahí, bajamos brazos. Vamos a hacerlo una vez más. Uno. La respiración. Es bien importante el inhalar y el exhalar. Eso arriba. Vamos a fortalecer nuestras rodillas. ¿Ok? Lo vamos a repetir y lo vamos a combinar con el ejercicio uno. ¿Ok? Vamos a flexionar. Esa espalda se siente deliciosa. Bajamos la mano izquierda. ¿Ok? Vamos a elevar en la cadera. Arriba. Y subimos la mano derecha. Eso es. Es delicioso ejercitar. Vamos hacia abajo. Y volteamos al otro lado. Es. Nuestras rodillas son articulaciones. Nuestras rodillas también son cartílagos. Vamos arriba con el cuerpo arriba. Una sensación maravillosa. ¿Ok? Vamos a juntar ahora las piernas. Vamos a flexionar. Nos vamos hasta abajo. El acondicionamiento es bien importante. Arriba. Abajo. Arriba. Ven. Ven a acompañarnos. Ven a acompañarnos. Venga para aquí. Estamos viendo que estás ejercitando con nosotros. No nos tengas miedo. Vamos abajo. Eso es. Vean. Cuando ya tenemos dominado, hasta podemos descansar. Es un desahogo de columna, de cadera. Delicioso. Vamos arriba, chicos. Eso. Las manos arriba. Ah, exactamente. Estamos estirando totalmente nuestra columna, nuestra cadera. Eso es. Bajamos los brazos. Separamos las piernas. Son chicos de 10, estos alumnos que tenemos aquí con nosotros. Bajamos nuestro cuerpo. Bajamos las palmas de las manos. Para poder llegar, vamos a separar más las piernas. Ahora, podemos subir nuestra mano derecha. Aquí estamos. Ok. Vamos arriba. Y te doy las gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Nuestra próxima sección está con ustedes. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!